Música Estamos haciendo visita a los diversos colegios de la provincia en esta oportunidad estamos visitando Chancay también y estamos constatando gratamente de que el trabajo de prevención se está realizando. Los niños están conscientes, han internalizado todas las directivas que tienen para poder evitar el contagio y así hacer frente a esta epidemia de la gripe de H1N1. ¿Qué otros colegios va a visitar? Bueno, César Vallejo también está dentro de la programación pero hemos visitado diversos colegios de la zona. Constantemente está visitando a través de los colegios por esta infección de la gripe de H1N1. Sí, más que todo con una cuestión preventiva. No se trata de alarmar a nuestra población sino más bien de tomar las precauciones y como les repito ha sido muy grato comprobar en las diversas instituciones que hemos asistido tanto en Chancay como en Guaral poder constatar que nuestros niños, tanto como nuestros jóvenes están conscientes de la prevención para evitar la enfermedad. En los diversos hospitales de Chancay se está viendo la escasez de vacunas. ¿Ustedes como región, como parte de la gestión regional están solicitando las dotaciones de vacunas respectivas? ¿Usted como consejero está pidiendo o solicitando o apoyando a los hospitales para que las vacunas lleguen pronto y puedan ser administradas a la población? Hace la sesión que hemos tenido en el consejo regional, la última se ha visto el caso. Hemos conversado con el director regional de salud, ha pedido declarar en situación de emergencia para poder hacer las adquisiciones correspondientes también en caso de que parte del material. Pero se están tomando las medidas del caso, ya nos han informado tanto que nosotros somos un órgano de especialización del gobierno regional nos han informado que se están haciendo las labores correspondientes. ¿Qué obras de impacto se están realizando aquí en la provincia o se piensan realizar aquí en la provincia ya sea tanto como en el distrito de Chancay, Guaral, Aucayama o X distrito? Bueno, tenemos múltiples obras aquí en el colegio Drago de Arrua de Queirol ya se está construyendo la edificación. Son cuatro módulos que abarca esto y hasta el mes de diciembre van a poder terminar la obra y ponerla a disposición de la niñez chancayana. ¿Algún nuevo proyecto tal vez? Básicamente eso es lo que se está ejecutando. Los nuevos proyectos también estamos hablando de tendidos de red de agua y desagüe para Contigo Perú, pero eso es para el próximo año. Estamos hablando de la ejecución, la puesta en valor de las chicas en Aucayama. Estamos hablando de reservorios tanto en 27 de noviembre como en Zumbilca y así como también el refresamiento de lagunas como la laguna Cacray en Chaycocha. Y también estamos hablando, como ustedes saben, de la UCI del Hospital de Chancay, UCI del Hospital de Guaral, el Centro de Salud Base, el Instituto Superior Tecnológico de Guando, entre otros. Antiguamente había un proyecto sobre la parva. El INE 34, lo que es una obra que está por inaugurarse, hay ciertos requerimientos todavía, sobre todo con la integración de la sustentación eléctrica. ¿Está recibido algún informe a la gente? No, no, no. En el caso del INE no hay todavía ningún informe. Es que hay un pedido de la sustentación eléctrica que hay que gestionar, y lo está haciendo con la municipalidad de Chancay, y le quieren sumar quizás más entidades, y en este caso también la reunión de Chancay. Sería importante poder apoyar ese tipo de iniciativas, pero no tengo la información. Antiguamente había un proyecto sobre hacer un malecón en la parva aquí en Chancay, embellecer de alguna forma lo que es la playa de Chancay. ¿Ese proyecto en qué está? ¿Se ha estancado? ¿Se va a realizar? ¿No se va a realizar? ¿Cómo está el perfil de esto? Sí, es un estudio que se ha hecho hace bastante tiempo. Se puso a consideración el Ministerio de Turismo para conseguir financiamiento por ahí. Pero lo que hay que entender es que hay prioridades, que hay brechas que están presentes y se tienen que cubrir. En ese sentido, las prioridades en este último presupuesto participativo se hacen notar de que en la provincia de Guaral principalmente son sus redes de agua y desagües.